Arranca los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field, la partida es algo lenta para el 1 Party Fall, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 3 I Can't Heart You a tomar la punta, ataca por dentro Magic Man y lo desplazan, el tercero se viene acomodándoles en Pearl Blazing Jamie, luego trata de movilizarse Viva León junto al número 1 Party Fall que se recupera, mientras que el número 5 Money Ambitious se ha quedado en la última colocación del primero al último y escasamente unos 6 cuerpos. Magic Man está adelante, I Can't Heart You en el segundo, Party Fall está en el tercero, en el cuarto aparece Blazing Jamie, en 22-12 el primer cuarto de milla, en el quinto aparece Viva León, en el sexto está el 5, el caballo Money Ambitious, cuando van al giro de la última curva, Magic Man con Asaela Espinosa se defiende, I Can't Heart You continúa en el segundo lugar, se lanza para el tercero Blazing Jamie, en el cuarto queda Party Fall, en el quinto viene apareciendo Money Ambitious, mientras que el 6 sigue último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, es la primera competencia de la tarde, Magic Man se mantiene en la punta, la presión de I Can't Heart You por la parte externa y atropella el 4, Blazing Jamie contra el puntero, dominando Magic Man con Asaela Espinosa, se lanza el 4, Blazing Jamie contra el puntero que se defiende, domina Magic Man, ventaja de dos cuerpos y se le viene de punta a punta en gran carrera, ganó Magic Man, segundo Blazing Jamie, tercero para el 3, I Can't Heart You, cuarto Party Fall. ¡Gracias! ¡Gracias!